Todos los sueños que no ves pueden hacerse realidad Si el alma siente de verdad, los puedes alcanzar No será fácil ese andar, existen retos que enfrentar Pero los puedes superar, tienes que esperar Una voz que pide dentro de tu corazón Lo bueno llega al final, hay un mundo mejor Si tu deseo es de nacer mortal, un puente de cristal Lo bueno llega al final Es tan lindo soñar con los ojos abiertos Con que nuestro final sea como en los cuentos Si tu me besas, seré tu princesa Hasta el final Desde muy pequeña me enseñaron a cuidarme Y la ausencia de mis padres, mi vida cambió Mi camino siempre ha sido un peligro constante Me llenó de valor y te lo fue en mi corazón Hay momentos en que la esperanza no me alcanza Y entre tanta oscuridad procuro ver el sol En mi mundo solo existe odio y venganza Esto se terminó Esto se terminó Voy a salir de esta prisión Voy a luchar para ganar Es mi destino, no lo vas a evitar Voy a llegar sin descansar Hasta ser libre de verdad No ve lo que yo veo En tu ser, un mágico deseo Por nacer, yo veo luz Donde otros ven oscura Inocencia y un pasado cruel Por fin soy libre y puedo ver el sol Cambié todos tus miedos por amor No ve lo que yo veo Estoy bien Por fin soy libre y puedo ver el sol